¿Qué es el tema de la filosofía política? Eran grandes conocedores de Muñer y del personalismo, y bueno, Meritén también, aunque Meritén sí podría ser bastante o considerado en gran medida como también un personalista. Entonces, yo quería plantear de cómo a través o desde el personalismo se podría hoy día renovar lo que es la actividad política, el pensamiento político aquí en España, tomando en consideración la actualidad que se vive, la actualidad partidista que estamos viviendo en estos momentos. Es una pregunta que me gustaría formularle a los tres ponentes. ¿Sí? ¿Quién? Bien, ruego al público que pregunte, por favor, porque si las preguntas del moderador son de este calibre, bueno, no, no, la pregunta es interesantísima, sin duda alguna, ¿no? Y creo, iba a escaparme, pero he dicho, no, no hay que escaparse, no, hay que ir a ella, ¿no? Sí, sí, hay que hacerse preguntas de este calibre como qué es la filosofía. Esta también, ¿no? Bueno, la actividad política y la filosofía política han de tomar en serio a las personas y eso está reñido con el inmediatismo y creo que ya ha dicho bastante y está reñido con el pedir perdón por cualquier decisión que tome que moleste a cualquier colectivo. De tal manera que debemos volver a las grandes preguntas y a las grandes respuestas. Yo iba a decir antes, lo voy a decir ahora, aprovecho, la filosofía no debe limitarse a su dimensión crítica. A mí no me gusta escuchar que hay que reivindicar la filosofía porque tiene una dimensión crítica innegable ya, pero además de una dimensión crítica, además de revisar críticamente las cosas, que la filosofía suministra ese hábito, las personas queremos respuestas, respuestas, ¿eh? Entonces yo creo que los filósofos debemos dar respuestas y esta es una, ¿no? ¿Qué filosofía política puede hacer el personalismo? Ha de inspirar a una filosofía política urgentemente, de hecho, bueno, creo que parte del movimiento, parte del estímulo que supuso el personalismo tenía que ver con esto, ¿no? El separarse tanto del individualismo como del colectivismo, ¿es así o no? O sea que hemos de volver a esto, ¿no? Hemos de volver a la persona, como ha dicho antes muy bien, y reivindicar a las personas y los contextos interpersonales y los cuales no hay personas, el primero de los cuales es la familia, sin duda alguna. O sea, los políticos han de defender, y la filosofía política de empeñarse en pensar en esto, pero los políticos han de empeñarse, y si no lo hacen, será peor para todos, en defender los contextos en los que en condiciones normales venían y suelen venir aún las personas, los seres humanos al mundo. Y este es el de la familia, ¿no? Seguro que los demás tienen más cosas que decir, pero de momento esto. Bueno, yo brevemente, también creo que por parte del personalismo, aparte de las contribuciones a la filosofía política de Maritén o algún otro pensador personalista, creo que también exige por parte del personalismo atender a los problemas planteados dentro de la teoría política contemporánea, que no son ya los mismos que se planteaban hace 30 o 40 años. Estoy pensando, por ejemplo, en tener en cuenta el régimen de representación, el problema de la representación política, el tema del poder que ha comentado esta mañana aquí y no por ahí, ¿no? O la discusión entre espacios públicos y espacios privados. O sea, creo que hoy se plantean problemas que no se planteaban hace 30 años y que también demandan o ponen deberes a la filosofía personalista, ¿no? Para poner en el centro a la persona, pero teniendo en cuenta el contexto científico de la teoría política, por decirlo de alguna manera. Y yo que no puedo decir nada mejor de lo que han hablado mis precedentes, sí quisiera recordar la tradición comunitarista que yo creo que en España no tiene apenas representatividad y que es muy interesante que conociéramos la tradición política comunitarista, que se opone hasta donde, no soy experto en filosofía política, pero bueno, entre el liberalismo y entre el colectivismo, pues hay una vía intermedia que toma en cuenta muchísimas cosas del personalismo. De hecho, personalismo y comunitarismo son términos emparentados que están diciendo lo mismo. Y quizás sí sería muy interesante recuperar aquella noción de poder, de poder tan personalista y tan evangélica en el fondo que es la de servicio. O sea, simplemente que transmitiéramos al imaginario social que poder es servicio y los que lo ejercieran, lo creyeran, pues no sería poca faena. Bien, pues al profesor Caravante quería manifestarle que me ha encantado esa diagnosis de la razón contemporánea que nos ha servido en su ponencia. Y ya que ha manifestado, pues en mi opinión, una descripción bastante ajustada a lo que es una diagnosis de la razón contemporánea, sobre todo de las tendencias que la llamo a dominantes, y ha apuntado un especial relieve, tal vez, de la trascendencia cultural de Rorti, el planteamiento rortiano, pues también conectando con la pregunta que se ha hecho antes y que han respondido a la mesa muy bien, en qué medida, en un paradigma en el que la democracia parece que tiene como sustrato necesario el pluralismo cosmovisivo, digamos, una vez que la democracia ha instalado que la política ha de hacerse sin metafísica, en el lenguaje rortiano, en qué medida se puede estar ahí con ánimo para ofertar propuestas personalistas o de cualquier índole, sabiendo que no podemos, como decía esta mañana también uno de los profesores que preguntaba, convertirnos en cenizos contra el pensamiento dominante, sea el que sea, sino que hay que apostar efectivamente por estar en la cancha e ir ganando parcelas de dominio, ¿no? En igualdad de condiciones, eso sí, tal vez, en el espacio público con cualquier otra oferta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que principalmente una de las tareas es diferenciar entre pluralismo y relativismo. O sea, quiero decir, por una parte, la democracia tiene un sustrato pluralista, pero no creo que eso conlleve relativismo, porque el relativismo implica el rechazo al concepto de verdad directamente, cosa que el pluralismo no, o que la verdad se puede concretar o tiene dimensiones que se pueden concretar paulatina y culturalmente. O sea, que yo creo que una de las tareas es emprender un debate público también explicando estas visiones. Incluso la propia posmodernidad, por su parte, tiene también una serie de presupuestos que para ellos sí que son veraces. O sea, que en cierto sentido, todas las corrientes que he presentado como antifilosóficas, un poco exageradamente, al mismo tiempo incurren en una autocontradición también performativa, de la que ha hablado antes el ponente anterior. Porque en el fondo tiene, se supone que una parte, o sea, se reivindica la verdad de su postura. O sea, que yo creo que en ese sentido hay que hacer la tarea, asumir la tarea pública de explicar lo que es la diferencia entre pluralismo y relativismo y creo que esa es la tarea fundamental que se puede hacer. Y evidentemente reivindicar la dimensión pública tanto de la filosofía como de las aportaciones culturales, que precisamente también creo que es una de las batallas importantes. Esa privatización de la que ha hablado, de la filosofía, que propone Rorti y otros pensadores postmodernos, tienden a reducir lo público a, bueno, según Rorti, a la disminución de la crueldad. O sea, que es una visión un poco minimalista de la política. Entonces, precisamente este, por eso, incluir estos debates públicos y realizarlos, yo creo que es muy interesante, en ese sentido. Gracias. Sí, muchas gracias. Para el profesor José María Caravante, yo estoy estudiando en mi tesis el tema de la dignidad de la persona en el enfoque de la filosofía del derecho y veo una corriente últimamente muy fuerte que cuestiona este término por entender que una concepción fuerte de la dignidad de la persona sirve como limitativo para una autodeterminación de la persona, etc. Y me parece que hay una batalla interesante en lo intelectual y que también va un poco vinculada a esa pregunta de en qué elementos del debate público, de lo político y habría que hacer incidencia. Y yo creo que la filosofía personalista, que entiendo que deberá reivindicar esa dignidad de la persona, debería estar ahí en temas, en debates como son hoy en día, pues muy discutidos, como es el tema del aborto, la dignidad del embrión, la dignidad de la persona, por ejemplo, frente a la prostitución, algunos debates públicos que están hoy en día abriéndose con fuerza, como es la dignidad de la mujer ante el tema, por ejemplo, los vientres de alquiler. Yo creo que hay temas ahí que requieren una respuesta legislativa y que requieren una reflexión. No sé si me puede dar alguna iluminación sobre esto porque me preocupa ver una serie de monografías, de publicaciones que van saliendo recurrentemente y que tratan de, en cierto modo, diluir el concepto de dignidad humana. Algún autor, incluso alemán, o sea, perdón, alemán-italiano, habla de la dignidad como un concepto jurídico inoportuno porque sirve de limitación a otras velidades autodeterministas, etc. Yo creo que aquí hay un debate interesante y quizá la filosofía personalista, en la que yo me estoy iniciando y estoy empezando a conocer más, pueda decir algo. Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que evidentemente toda la reivindicación de este tipo de conceptos que desde otras corrientes filosóficas se ven como maximalistas o con deudas metafísicas e ontológicas, pues es importante reivindicarlos en el ámbito, tanto en el ámbito académico como en el ámbito, como decía antes, público, ¿no? O sea, yo creo que la gran tarea de la filosofía personalista es precisamente reivindicarse como alternativa públicamente también, ¿no? Porque parece ser, o sea, la idea un poco principal del individualismo liberal pues es la delimitación de diferentes espacios, uno muy ideologizado, como es el público, en el que ya se coarta o se establecen los temas de los que se puede tratar, ¿no? Y otro, el privado, en el que uno puede tener las cosmovisiones que quiera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que justamente, vuelvo a repetirlo de antes, pero porque creo que está muy conectado, ¿no? Que la gran batalla académica y cultural del personalismo es precisamente reivindicar una visión universalista y que no aceptar esa delimitación tan rígida que hay entre lo público y lo privado sin que ello implique, por tanto, ni mucho menos ser dogmático, ¿no? ni ninguna visión dogmática, ¿no? del mundo, ¿no? O sea, yo creo que ese precisamente es el debate, o sea, incluso hacer la tesis en ese tema creo que es muy importante para precisamente haber estas vías, ¿no? Sí, es que en el anterior número de Quién, me parece en el último número, publicó un artículo sobre la dignidad, entonces, un poco desde la perspectiva personalista también y analizando distintos paradigmas desde los cuales se intenta fundamentar la dignidad y al final fue un poco de descubrimiento personal. Al final la dignidad es un término básico de nuestro vocabulario. ¿En qué sentido? Yo no sé muy, o sea, hay miles de maneras de fundamentar la dignidad. En el fondo al que no está dispuesto a reconocer la dignidad al que tiene enfrente no le valen razones, no le valen razones. Decía Aristóteles en los tópicos que aquel que pregunta por qué no se le puede pegar a una madre merece palos y no razones. Lo dice Aristóteles. Claro, el que pregunta razones de por qué no se le puede pegar a una madre es que por más razones que le des, si no está dispuesto a reconocer algo básico que es no cualquier cosa vale con la persona contigo que te tengo enfrente, con tu rostro. Entonces, la dignidad es básica. Hasta una postura procedimentalista, ¿cómo lo diría? Que aceptara que, bueno, entre todos podemos decidir hasta lo peor. Parte de un presupuesto básico que es sentarte a decidir con el otro. Y no te puedes sentarte a decidir con el otro si no le dejas hablar y si no le reconoces un interlocutor válido. O sea, que cualquier propuesta ética tiene como punto de partida la dignidad de la persona. Y mi pequeño descubrimiento ha sido que la cuestión de la fundamentación, con todo lo importantísima que es, es secundaria respecto de algo mucho más previo que es el reconocimiento que no será con razones, me da la sensación. Bueno, aquí, si me permitís, yo añadiría solo una cosa, dos apuntes. Uno es que hay filósofos que han dicho que la manera de respaldar, de apuntalar el tema de la dignidad es un criterio biológico. Y es, se tiene dignidad por pertenecer a la especie humana. Se acabó, punto. Se acabó el test. Ya no hay más test que satisfacer, ni más examen que cumplimentar. A lo mejor eso es insuficiente, pero no sé si... Y bueno, aquí hay un problema y es otra... Hay algunos otros... Por ejemplo, estoy pensando en Horkheimer, creo que da un argumento de este calibre relativo al tema del homicidio. En el momento en que nosotros dejamos que algunas personas decidan cuándo tienen dignidad otras personas, estamos dejando que esas personas se pongan por encima de cualesquiera otras. y todas las personas somos iguales, ¿no? Eso quiere decir que aquí nadie decide quién está invitado al club de las personas. Basta, vuelvo al apunte de antes con pertenecer a la especie humana para tener la dignidad propia de las personas humanas, ¿no? No sé si esto te parece interesante o no. Muchas gracias por la interesante mesa. Quería hacer una pregunta a raíz de lo último que se ha comentado y que me parece que es importante y que el personalismo francés lo ha puesto de relieve y es el tema de las convicciones pre-teóricas a las que aludía antes Eduardo Ortiz y que también el profesor Jaime ha abordado con su reflexión. Mi pregunta es, ¿realmente el primer paso en el reconocimiento de la persona y la aportación que la persona tiene que hacer en la sociedad es lo de la filosofía o la filosofía tiene un papel en ese sentido secundario? Quiero decir, si la cuestión no es primariamente teórica, entonces, ¿quién tiene que hacer, digamos, quién tiene que preparar el terreno a la filosofía? Gracias. Bueno, empiezo yo porque es la respuesta más floja y luego vendrá seguramente la respuesta más interesante y así queda bien. Yo diría que absolutamente no, la filosofía para nada es la responsable de proporcionarnos las concepciones pre-teóricas, es la vida misma y en esto estoy con un amuno de que primero es la vida y después filosofar. Entonces, son las comunidades cercanas, pues la familia, los padres, el barrio, el colegio, la parroquia, los que nos dotan de las concepciones pre-teóricas básicas que después viene la filosofía a poner en crisis y a reganar con mayor solidez. Pero no, directamente no, es la filosofía la que nos viene a salvar. Aunque pueda ayudarnos y debe ayudarnos, como ha dicho, bueno, ha sugerido él también muy bien, yo creo que esta mañana el profesor García Norro ha terminado apelando a un escenario, a mí me parece de una manera muy bonita, un escenario interpersonal, apoyándose en Sócrates y en Platón, o sea, el filosofar cómo se pone en marcha, bueno, es otro el que te dice que te pongas en marcha, bueno, son otros los que nos han dado la vida, o sea, que son otros los que nos educan, nos hacen crecer como personas hasta el punto de que un día algunos se convierten en filósofos, ¿no?, y han de servir a esa comunidad humana, interpersonal, gracias a la cual han crecido como personas y como personas que son filósofos, ¿no? Yo creo que es esto. También estoy con él, ¿no?, es cierto, lo primero no es la filosofía, pero la filosofía puede y debe ayudar, tiene un papel, yo creo que muy importante y creo que hay que reivindicarlo continuamente y hoy más, ¿eh? Sí, sí, sí. Para, como ha dicho él, reganar aquello que, bueno, esa comunidad interpersonal, gracias a la cual podemos desarrollarnos como personas, como personas que piensan acertadamente, que tienen un sistema adecuado de creencias que siempre hay que revisar y siempre hay que defender porque la vida, entre otras cosas, es un combate. Sí, es que me acaba de venir a la mente un ejemplo muy concreto de esto de la semana pasada, yendo al colegio con mis hijas, se me ocurre preguntarle a la pequeña que tiene tres años, se llama Clara, le digo, Clara, ¿cómo sabes que te llamas Clara? y, claro, estoy intentando introducirle la filosofía y ella me dice, pero pues porque soy Clara, pero ya, pero como lo sabes, a lo mejor te llamamos Clara, pero es otro tu nombre, es otro tu nombre, y entonces me dio una respuesta pre-teórica de estas tumbativas que me tocó callarme y me dijo, papá, lo dice en mi saquito, lo dice en mi saquito. Entonces, primero va la vida y después va la filosofía, es un buen ejemplo. Muy bien, muchas gracias por vuestra respuesta, muchas gracias a ustedes por sus preguntas y también por atenerse el tiempo, la verdad que yo soy un amante y un practicante de las artes marciales y gracias por ese respeto, no fue necesario aquí demostrar para qué sirven las artes marciales. Pues nada, procede media hora de descanso y muchas gracias por todo.